¿Cómo era la historia de Gualeguay? Es una esquina que forman la calle Rivadavia y Belgrano. Exactamente, la usina vieja. La usina vieja hasta el año 61 que se traslada a donde fue la cooperativa eléctrica. Exactamente, en la avenida Concordia. Las maquetas del edificio de la cooperativa Maquetas, te estoy hablando, y las maquetas de este edificio de aquí de la esquina, que se llama el edificio de la Aguila, lucían en una exposición que fue antecesora de lo que después fue Poguay. Poguay fue una muestra comercial e industrial de Gualeguay en verano. Sí, lo recuerdo. Bueno, acá se llamaba Ver Frupa y estaba en el local que tiene Caración o la vidrería. Sí. Y donde está el día, el supermercado del día. Sí, sí, sí. Bueno, ahí funcionó Ver Frupa, que era también un mostrario de toda la actividad comercial de la ciudad de Gualeguay y alrededores. Y también había una parte reservada para bailable, confitería bailable. Ah, perfecto. Donde actuaba el maestro Gómez Madera, la orquesta de Gómez Madera y la orquesta de Tito Martín. Ahí lo escuché cantar yo a Don Gómez, el padre del bicho, que tocaba el violín y cantaba, que era un maestro de música y que había sido traído por la empresa del Variedades para la orquesta del Variedades a animar las películas mudas. Exactamente. Bueno. Ahora, él era sureño. Sureño. Había nacido en el sur y había recalado el zárate y de ahí cayó a Gualeguay. De ahí cayó a Gualeguay. Bueno, pero volvamos a la falta de energía de Gualeguay. ¿Qué pasó? Con el advenimiento de la cooperativa, se crea en la calle San Antonio, el intendente Leña, en esa época, la Vía Blanca. Vía Blanca. La Vía Blanca, que eran reflectores de gas de neón blanco que recorrían la calle San Antonio. Yo creo que era desde donde estaba ahí Antártida Argentina y San Antonio, que era el trayecto primitivo del corso. Sí, sí, sí. Hasta la esquina del Jockey Club. Ahí abarcaba la Vía Blanca. Y le había dado el intendente una regalía a los comercios, sobre todo de calle San Antonio, que se animaran a colocar los letreros luminosos. Entonces se lucían los letreros luminosos, las vidrieras, números artísticos. En la esquina de La Pampa se promocionó la figura de Pierino González. Pierino González cantaba el mensú, nuestro juramento, arrepentida. Todos los éxitos de Jaramillo, de esa época, lo cantaba en la esquina de La Pampa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente se aglomeraba y paseaba por San Antonio, no era peatonal, pero por las veredas, y se olvidaron de la plaza. Así muere la famosa retreta de la plaza, que ya era más cortita, la que yo conocí, eran acá en calle, en Plaza Constitución, desde un cantero más de la Estatua de la Libertad hasta el mástil. Por un lado iban las chicas, por otro lado iban la vuelta, que se daba los sábados, domingos, o feriados nacionales. Entonces muere ahí con estos concursos que hacían las vidrieras, los concursos de carteles, los números artísticos, ya sea en La Pampa, como una casa de electrodomésticos, que estaba cerquita, donde funcionó Casote, de Mario Reula, hizo un concurso de cantores, se transmitía por difusora, y toda la gente se aglomeraba ahí, y se olvidaron ya de las retretas. Y después quedó para el olvido, o para la historia, o para el recuerdo, la famosa vuelta del perro en Plaza Constitución. La Pampa La Pampa Bien, recién hablando con Pepe, tuvo la punta, la difusora popular, indudablemente, en esto que hablábamos de la vía blanca y todo eso, también la difusora popular tiene que haber tenido su gran importancia para la difusión de la música y de los programas, porque era una especie de música funcional en la calle. Los amigos tenían un programa antes de que estuviera Jorge de locutor, que éramos chicos nosotros, complaciendo su pedido, que se prestaba también para las cargadas y todo, pero allí, el gran apogeo me acuerdo de que fueron tres años, el tango de Varela con Ledesma, fumando espero, todo esa época, y uno de los directores que yo recuerdo, que iba desde muy chico de difusora, era Perico Núñez, que era cantor de tango en la orquesta de Niña Miñana, en la orquesta Gloria, en fin, en varias orquestas de acá de Guaraguay. Y difusora marcó el ritmo de la mañana, lo marcaba difusora a la apertura y al cierre, cuando cerraba difusora, que eran las 12, cerraba todo el mundo, cerraba el comercio, cerraba todo. O sea, había dos horas por la mañana y de tarde puede ser. Era el dicho, ya es tarde porque terminó difusora, de tarde un poquito más, pero era el dicho, ya es tarde porque terminó difusora. Y la noche te la marcaba difusora, la hora de la cena, digamos, cuando terminaba difusora, bueno. Decir que voy a hacer de la tarde a nueve de la noche, nueve y media, cuando, si es verano, invierno. Claro. Bueno, y como para poder... Marcaba el rumbo de la ciudad, fue. Como para poder comprometer a alguien para hacer un programa sobre la difusora, ¿quién nos está quedando de aquel personal? Y bueno, Aarón Jaján. Aarón Jaján. Es el único que vive, porque mi padre que empezó también en difusora el 1 de enero del año 39, Aarón Jaján era locutor, mi padre era informativista, o sea, ahí en los informativos, y don Roberto Marco era el director. Lamentablemente, mi padre y Roberto fallecieron, quedaron. Aarón era locutor de... Bueno, pero también fue una especie... Pero en ese momento Aarón tendría 16 años, 17, no sé cuánto era. En difusora había una foto de los tres fundadores, digamos, de la antigua difusora popular. Está bien, pero digo, ¿eso fue también una escuelita en cuanto, digamos, a los factores de la radio? Para la radio, sí. Para la radio, sí, sí, sí. En el 78, 73, ¿no? Sí, primero de septiembre en el 73, no, por supuesto. ¿Cuántos años estuvo la difusora? Estuvo hasta julio del 75. Ajá, desde... O sea, empezó el radio y la difusora todavía siguió por dos años más. Ah, ajá, bien. Sí, sí, lo recuerdo. Y arrancó la difusora en... Primo de enero del 39. Del 39. Sí, bueno, ¿y cuántos parlantes había y dónde estaban ubicados? Bueno, por ejemplo, estaban acá en la plaza, había dos parlantes, que eran, no eran bocinas, sino eran parlantes, parlantes. En acá, sobre donde está Musimundo hoy, ahí arriba, después en donde está el amigo Ayer con su negocio, ahí arriba también, que era antigua confitería Mayo. Bien. Después más allá, dos cuadras más, en frente había otro parlante, después donde está... Sí, también, y después donde están las catenarias, había otro parlante ahí arriba. Plaza San Martín. Sí. Después donde estaba la antigua, el Hotel Italia, la antigua terminal de ómnibus. Sí, recuerdo, sí, 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 había otro. Después la panadería, que después se cerró, la panadería era nueva, arriba había también otro parlante. Yo lo recuerdo que eran, digamos, eran de aluminio, puede ser. Era aluminio, sí. Era aluminio. Acá donde estaba antes la estación de servicio, eso, en frente. Acá en calle Urquiza y Rivadavia. Y los estudios estaban en calle Sarmiento. Donde está hoy con su historia 25 más. Exacto. Sarmiento, 129. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Sí. Y grandes locutores como el negro Garibotti, años, ¿cuántos? Estuvo varios años ahí. Yo le hacía de operadora en ciertas oportunidades. Le hacíamos programas de tango, él los dirigía, los hablaba y todo, y yo le era el operador. Bueno, en esta edición de clave de sal es bastante particular porque no hicimos cocinar a nuestros invitados. Dos invitados que, bueno, tienen mucho para hablar, ustedes lo estarán escuchando, hay mucho para contar. Tienen para conocer de nuestra historia musical Gualeya y también de nuestro país. Así que vinimos y se ha puesto a trabajar para el programa el chef de acá del Club Social, quien queremos agradecer. Y nos va a contar un poco qué es lo que va a hacer para la ocasión. Bueno, hoy vamos a hacer una salsa bolognesa con, ya está hecha de hecho, salsa bolognesa con una fondue de tomate, que la van a acompañar con una pasta tallarines, en este caso. Y bueno, es así de sencillo nomás, ya tenemos el agua caliente, ponemos a hervir la pasta, ya se están calentando las salsas y en 10 minutitos, 5, estamos comiendo. Pero bueno, buenísimo. ¡Gracias! Bien, ya estamos de sobremesa. Debemos agradecer a Juan Martín y a Hugo Cáceres, esta posibilidad que nos dieron de venir y, por supuesto, a las autoridades del Club Social, de poder realizar este programa en esta institución, en estos hermosos salones. Y bueno, ya, como para terminar, poder tener una visión, si se quiere, de algunos conjuntos, igual ellos, de tango o de, bueno, típico o característico, como decíamos al principio. Este, que han, digamos, formado parte de esta historia musical de Igualeguay, de este programa, ¿no? Claro. Tenemos varios, hay mucha gente, tenemos guitarristas, bandoneonistas, este, contrabajistas, pianistas, hay mucho en el tintero que no sé si vamos a llegar a poder nombrarlos a todos, pero, este, ustedes que son los más memoriosos de esa época, este, a quienes resaltarían o a quienes, digamos, podrían sacar, digamos, del cajón ese, de los recuerdos, este, como granos. Grandes músicos, grandes orquestas, este, igual ella, de aquella época, ¿no? Estamos hablando de 1940-1950. Una de las figuras profesionales del bandoneón, de aquí de Igualeguay, que la gente mucho mayor que nosotros lo recuerda siempre a Tilio Alfaro. A Tilio Alfaro me visitó en Radio Guayeguay, una tarde del año 75, con su bandoneón, trajo guitarrista Ricardo Mori, también fallecido. Hicieron, hicimos una audición ahí con él, y él habló, una de las últimas actuaciones, había estado inclusive en el cuarteto de José Figueroa, y había acompañado a Santiago Adamini, que después Adamini fue presidente de Sadaí. Él estuvo en la orquesta acompañante de Adamini, y bueno, es en el orden profesional. Estoy hablando de tango, ¿no es cierto? Después de mi amigo, inolvidable amigo, Aldo Nefa, que me contó, empezó en el año 27 con el bandoneón, a recorrer los diferentes lugares de acá de Igualeguay, conformó después con otro grupo de amigos como Julio Wood, como Raúl Cardoso, Ernesto Uriani, Faustino Covitti. Conformaron la orquesta primero con Jorge Nuño Miñana, que fue la orquesta Gloria, que yo conocí, que cantaban Héctor Nuñez y Héctor Troncoso. Después, Núñez, por razones de trabajo, se redujo en Paraná, y el troncoso no quiso seguir cantando, y la orquesta necesitaba un cantor. ¿Quién fue el cantor? Héctor Torres. Héctor Torres. El conocido bordo Héctor Torres, que vive ahora en Paraná, que era funcionario del Banco... Llevaro Río. Y así siguió, y yo los acompañaba también, porque como siempre, entusiasta del tango, lo que ocurre es que yo tenía 20 años y yo tenía 40, 50. Ah, mira vos. El menor era Julio Wood y tenía 40 y pico. Por eso yo he podido sobrevivirlo para contar esa historia y para difundirlo también. ¿Después estaba el sexteto Guareguay? El sexteto Guareguay, que... ¿Estaba Julio Wood? El grupo tango, que fue el último. Julio Wood, ¿no? Fue el último que estuvo. El grupo tango, como un reconocimiento a Radio Guareguay, y a los difusores de tango, tocaron en vivo durante un mes, todos los sábados, durante el primer mes de oficialización de la radio en septiembre, del 73, tocaron en vivo, en la audición. Y después sí, estuvieron en baile, en todos lados. ¿Y quién le integraban a este grupo? Bueno, Raúl Cardoso era el contrabajo, el piano Fernando Burel hizo de Julio, Julio Burel violín, y los dos bandoneones eran Covitti y Aldo Nefa. Y anteriormente, como Covitti andaba también con el grupo de Fernando, alternó Ernesto Viviani con el grupo tango hasta el año 75, más o menos, y falleció en esa época de Viviani, entonces volvió otra vez Covitti a ese grupo tango, ¿no es cierto? Es el grupo tango. ¿Puede haber incursionado ahí Luis Tito Diorio? No, Tito Diorio era el cuarteto entrerriano. Era el cuarteto entrerriano. Eso era el cuarteto entrerriano. Aparte lo tenía también a Julio Burr, a Faustino Covitti y a Raúl Cardoso. Después se agregó Toto Vera, que ya estaba radicado en el Chaco, pero él venía acá y hacía sus presentaciones como cantor, un gran guitarrista y un gran violinista era Toto Vera, aparte de cantor, ¿no? Y entonces integró el cuarteto entrerriano con Tito Diorio y grabaron en la casa de Tito Diorio, en ese compas que yo te facilité ahí, grabaron el piano Tito, después tenés el violín de Toto Vera, el bandolión Faustino Covitti y Raúl Cardoso Contrava. Bueno, y aparte de estas formaciones así tanguera, hay algunas otras que tienen que ver con la característica y no debemos olvidarnos de Juan Silva. ¿De Juan Silva? Juan Silva fue un genio. Sí, una institución. Los famosos caracataca, les decíamos nosotros, habíamos formado la orquesta tropical, que se llamaba Los Tropicales, fue el gran inventor del pate de foie. Lamentablemente yo no sé cantar para decirle una estrofa, pero él siempre embromaba en sus presentaciones con ese tema. Llega acá un reconocido baile que se hacía acá en Guadalupe, de los viajantes, en octubre, la primera semana de octubre, coincidente con el Día del Camino, el Día del Viajante, en Guadalupe Central llegan los Harmony Club. Una orqueta famosa de esa época. Famosa de esa época, con instrumentos de viento, saxo, clarinete, batería, piano, trombón, el trombón avara, y dos cantores como una típica, pero con instrumentos de viento. Era una banda. Y llegaron un... coincidía ese baile con que un lunes era feriado, no me pregunto por qué, porque no sé, pero ese lunes era feriado. Entonces el sábado se vino el gran aguacero, llovió, se llovió todo, nos hizo el baile. Se suspendió, los músicos pedaron, entonces Guadalupe Central, que era el organizador del baile, les propició una cena. En esa cena estaban los músicos, como se quedaba, la gente ahí de invitado a D-Central, y Juancito Silva, siempre lo llamaban a Juancito Silva, porque él decía que los artistas mueren en accidente, y fíjate vos, en desastre, murió en un accidente Juancito Silva, en plena juventud prácticamente. Bueno, y en un hecho que nadie crea hasta el día de hoy. Murió en el 67. Esto que te estoy contando es del 66. Y Juancito Silva, ahí, entre la sobremesa, y alguno que cantaba, otro que recitaba, y qué sé yo, Juancito Silva presentó su pate de foie a los músicos, que se entusiasmaron tanto, que le hicieron música ahí en el momento. ¿Qué pasó? Al día siguiente, el baile, se presenta el baile, la orquesta de los Harmony Club, la primera entrada, toda formal, extraordinario, en la segunda entrada, ellos tenían una sorpresa para el público de Balehuay. ¿Quién era la sorpresa? Juancito Silva, con su guitarra, en todo el marco de los Harmony Club, cantando el pate de foie, y eso fue. Para mostrarte una, y una. El contenido de la letra era, digamos, de que habían ido de picnic. Habían ido de picnic, habían llevado todo, pero se olvidaron del pate de foie. Es decir, el estribillo. Extraordinario, extraordinario. Si hay alguno que lo sepa, que lo traiga, por favor. Eso en cuanto al otro rubro característico, que era, después estaba el maestro Tito. Esto fue una institución en Balehuay, y en Esportiva, que lleva el escenario, lleva Tito Martín, porque lo vistió 30 años, 40 años. Bailaron generaciones, ¿cuántas generaciones? Del año 40 hasta el 80. Primero hablaste de la orquesta Madera. Martín. No, antes. Madera Martín, te dije. No, 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 pero bueno, pero yo me acuerdo, sí, sí, de la orquesta Madera Martín, que fue, digamos, casi la más famosa de todas. Claro, con Tito Martín y Julio Madera, que tocaron juntos, después quedó Tito Martín solo, que fue una institución, sobre todo en Esportiva, ¿no? El artista exclusivo de Esportiva. Totalmente, sí. Cuando Esportiva no hacía baile, entonces Tito lo enviaba para otros lados. Ahora, uno de los, yo, este, charlando con, este, con vos fuera de cámara, uno de los primeros grupos eléctricos pop, digamos, de Gualiboy, fueron los Halcones, ¿puede ser? Los Halcones y Debois casi. Y casi Debois, digamos, juntos. Debois todavía sigue, digamos, trabajando en este momento. Sí, sí, sí. Digamos, esto era ya todo amplificado con guitarras eléctricas, ya, digamos, ya era toda la nueva, la nueva, la nueva ola. Exacto. Por iniciativa de Panchicoso. Claro. Los ha restaurado y están otra vez en escenario. ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad que es un placer, Cary, un gusto. Bueno, para mí, personalmente, también, seguir conociendo de la historia musical Gualeya. Es siempre enriquecedor y hace más sólida la trayectoria o lo que uno quiera emprender de aquí en adelante, sabiendo qué es lo que ha pasado. Así que, un gusto. En esta ocasión, un programa especial de Clave de Sal. No hemos cocinado, hemos hablado mucho, había mucho para hablar y seguro quedan cosas que seguiremos hablando. Así que, bueno, agradecemos a Picardía, el vino que siempre nos acompaña. Un brindis y gracias a la parte. Gracias, Pepe. Gracias, Jorge. Gracias a usted. Gracias a usted también. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!